hola chicos y bienvenidos a ahora me voy a hacer cine más cómics bla 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 etc ya me conocéis hoy vamos a hablar de series porque he estado en un par de series que me he visto en este poco tiempo y quiero hablar de ellas la primera, la que es importante para mi es Gambito de Dama que bueno me parece que es siempre tendemos a comparar Netflix con HBO nunca he entendido la comparación porque Netflix tuviera que compararse con algo tendría que ser un videoclub más grande como pudiera ser Prime Video pero siempre tendemos a hacerlo con HBO supongo que es porque es la madre ese canal de cable que tenía sus propias series y Netflix competir con todo esto pero bueno las comparaciones son las que nos salen siempre decir que Gambito de Dama es la confirmación de que si Netflix quiere literalmente tiene productos dramáticos tan potentes, poderosos y de calidad como pudiera presentar siempre HBO Gwen's Gambit Gambito de Dama es literalmente el ejemplo de todo esto ¿por qué? porque es una serie dramática con un desarrollo artístico brutal una dirección alucinante un guion genial y un... todo, es que todo está bien me parece que para mi es una de las mejores series que tenemos este año o sea, sorprendente sobre todo porque la temática es la que menos esperaba que fuera a gustarme y es el ajedrez no soy un antiajedrez pero bueno, tampoco es que sea lo más divertido del mundo para mi es lo que hay Gambito de Dama cuenta la historia de ¿vale? esa de Harmon una chiquilla que queda huérfana y que básicamente acaba en un orfanato católico para señoritas en el que aprende por casualidad a jugar al ajedrez y descubre que es muy buena bueno es una chica con una personalidad bastante extraña y su avance por todo el mundo del ajedrez pero no solo el ajedrez y toda esa competitividad que hay que presentar un mundo del ajedrez pues como podría para entender la equivalencia si hemos visto Cisne Negro con Natalie Portman de perdón se me ha ido un poco la voz si vemos la comparación por ejemplo con Cisne Negro que estoy diciendo es realmente ese mundo tan diferente del que conocemos la competitividad la capacidad las de estudio todo esto que tienen esa forma de ser todos pensamos en el ajedrecista típico gafas camisa bolis y sus libros para leer no a ver te plantea algo muy diferente como un ya no diré deporte por no producir la la típica discusión sino una actividad muy 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 dura muy necesaria de estudio para poder completarla bien y que además es sobre todo muy diferente de lo que plantean normalmente de hecho volvemos en la serie gente que vive para el ajedrez gente que descubre que no vive para el ajedrez que no puede tener ese nivel de exigencia y realmente esta chica que intenta tenerlo todo vale no es una historia de ajedrez aunque sigue la presión y de ese tipo de vida es una historia sobre las adicciones es una historia sobre literalmente la familia las relaciones es un drama muy duro en el que podemos ver como un personaje va planteándose construyendo una vida que empieza estando muy muy mal vale sabemos que es huérfana su madre ya tenía problemas y la chica parece que tiene algo parecido a lo que podía tener su madre de hecho es muy fácil para ella entrar en adicciones tomar desde niña desde muy pequeña cualquier cosa que le ayude como algo que necesita y todo el drama toda la miniserie son siete capítulos de una obra casi o sea no es corta da una capacidad amplísima al guionista Scott Frank para hacer una obra preciosa increíble en la que todos los personajes tienen un desarrollo muy muy potente vale Anna Taylor Joy es la protagonista decir que Anna Taylor Joy está increíble es quedarse corto realmente está muy muy bien construye un personaje con tantas aristas tan difíciles tan extraño a veces que realmente sorprende mucho si vamos esta chica tiene esta mujer tiene el futuro es brillante y va a llegar muy muy lejos una de las mejores actrices de su generación y es muy joven hablamos de de que ahora mismo Anna Taylor Joy pues está en lo más alto y no lo digo por unos mutantes y que sea Maggi que a mi me encanta pero vamos vamos a deciros tiene 24 años o sea le queda por delante un carrerón tremendo o sea estamos hablando de que hablábamos hace mucho tiempo Lorau suele hablar mucho de Margot Robbie y esa potencia que trajo cuando salió ahora Delorio tiene toda esa potencia desde hace tiempo pero ahora esta serie demuestra que una construcción incluso a larga distancia la hace perfectamente otros que también destacan son como Thomas Brody Sangster este chaval que tiene 30 años y sigue teniendo el cuerpo casi de un niño de 15 me sorprendió realmente mucho a Brody Sangster si no lo recordáis es el compañero en el último que hizo fue el corredor de laberinto que era el chaval que acompañaba al prota pero fuera de esto ha sido voz en Finneas y Feb ha estado en bastantes series pero supongo que George Enric en Juego de Tronos será el que recordaréis un poquito más creo no sé yo si será por eso pero vamos es un actor que ha estado desde niño jugando a salir en Doctor Who por eso estuvo en la última legión ese horror de película estuvo una niñera mágica es su papel más destacado bueno no quiero realmente queda muy mal pero es el niño enamorado de la factura y vale es lo que hay no vamos a ponerlo pero es lo que tiene está muy bien pero aparte de todo que los actores estén muy bien desarrollados es que el guion de Scott Frank es realmente brutal o sea quiero decir que te pones a a ver toda la construcción de personajes el desarrollo las situaciones históricamente todo es es genial o sea quiero decir que se ha pegado una historia brutal o sea en esta serie pues que además es el guionista o guionista en la mayoría de los episodios es además se ha dirigido varios es un colaborador de de James Mangold de hecho ha estado nominado Oscar por Logan razón por la que me dio la atención la serie ese puntito es totalmente diferente pero sí que es una construcción de eso de personajes es brutal a mí me encanta pero es que en dirección la dirección artística es alucinante es una serie ambientada desde los 50 hasta los 60 la ambientación es una auténtica pasada con unos coloridos unos colores que me encantan en cuanto a fotografía porque toda la fotografía y todo el vestuario encaja en un conjunto precioso es perfecto o sea es visualmente una pasada sobre todo porque mantiene un ritmo que es casi como una partida muchos momentos moviendo aquí y movimiento de que pasan son movimientos vale ajedrez podría decirlo vale es la verdad pero al mismo tiempo la imagen funciona al mismo ritmo o sea los colores vuelven y van cambian es genial o sea yo os puedo decir que me he alucinado ver es casi o sea a nivel de arte es genial a nivel de fotografía es alucinante la dirección está muy muy bien eso sí lo que se ha pedido a todo el mundo a mí me gustan las series normalmente densas y que van a su ritmo esta serie es dense y va a su ritmo no esperéis algo rápido que de repente os enganche y no os suelte vale os puede enganchar y no os soltar al principio pero vais a tener que meterle un poco de horas son siete horas de serie casi pero la verdad es que he salido muy muy contento realmente me parece yo os digo que es el drama y una de las series del año para mí o sea realmente ha sido brutal el encuentro y además es que está basada en un libro y la historia es que te engancha por el lado más humano de esta niña diferente con ciertos problemas que podemos decir a nivel de mente o de personalidad que es muy diferente pero que además se introduce en un mundo como es el del ajedrez que en lugar de ser un mundo que podríamos decir conseguir hacer piña en realidad es un juego completamente individual pero brutal sus relaciones tanto con su madre lo que fue su nueva madre con lo que era su ex digamos así su padre adoptivo su ex padre casi la relación tan extraña que tiene con el amor la gente que tiene con ella esas salidas esa memoria extraña todo o sea toda la serie tiene un desarrollo en el que el personaje de Ana Taylor es alucinante sube y baja en mareas en las que se vuelve una locura o sea todo es un camino por las adicciones de esta mujer que no solo hablamos de adicciones a nivel de drogas, alcohol o lo que queráis son las adicciones en un camino que te están mostrando como funcionan a nivel mental a nivel emocional pero brutal o sea ya os digo que me parece ahora mismo cuando la gente suele decir aquello de es que Netflix no es capaz de hacer una serie de nivel HBO aquí tenéis una serie de nivel HBO pura, dura y alucinante es muy muy buena la verdad salió muy muy impresionado con esta serie y eso sí repito no es fácil vale estoy tirando a un rollo de wire a un rollo de soprano hay mucha gente que van a decir es lenta es un coñazo y adiós pero parece una auténtica pasada vamos chicos mañana hablamos de otra cosa pasado hablaremos de otra yo que sé seguiremos hablando seguida aquí y seguiremos hablando de todo lo que he ido viendo durante estos días con la espalda mal que he visto cosas pero no he podido hacer cosas por culpa de todo esto estoy a vuelo bueno no estoy a vuelo en realidad es que soy torpe y casi me dejo la espalda un accidente y lo tiene cualquiera ok que se